La higiene del paciente encamado cumple diversas funciones. Fomenta la limpieza eliminando los microorganismos, las secreciones y excreciones corporales. Fomenta el descanso produciendo relax y tranquilidad. Mejora los aspectos físicos, acondiciona la piel y hay una serie de momentos para realizar la higiene. El aseo al principio de la mañana va a ser un aseo general, a las horas de las comidas un aseo de manos y de boca y por la noche antes de acostarse un aseo de manos y de boca. Antes de realizar la higiene del paciente debemos de preparar la habitación, retirando las alfombras y retirando todos los obstáculos que impidan nuestro cuidado. La habitación debe de estar ventilada diariamente y si es posible con luz natural y colocando todo lo que vamos a necesitar cerca de nosotros para favorecer el cuidado. Vamos a realizar el aseo del enfermo encamado. Tenemos ya preparado todo el material en la mesilla. Procedemos a retirar la ropa de la cama. La sábana se le deja para proteger su intimidad. El material necesario, palangana con agua caliente, esponja, toalla, jabón y guantes. Se expone la zona del cuerpo que se está lavando. Retiramos el camisón y comenzamos a lavar por la cara. La cara se lava siempre sin jabón. Es muy importante hacer un buen secado. Así evitaremos que la piel se humedezca y haya micosis. El resto del cuerpo ya le podemos aplicar jabón. Orejas Cuello Asilas Toras Haciendo mucho hincapié en los plieres Brazos Manos Secando mucho los pliegues de los dedos Pasamos al abdomen Piernas y pies Pasamos a la zona genituanal que debe de lavarse siempre de delante hacia atrás y siempre con distinta esponja Una vez impregnada en agua y jabón Se lava en esa dirección y se retira la esponja Una vez terminado todo esto pasamos a la espalda Siempre se gira hacia la parte del cuidador para evitar las caídas Si la cama tuviera barandillas se podría ir hacia la zona de las barandillas Pasamos a hidratar la piel Siempre con giros concéntricos y suaves en las zonas de roce Pasamos a hidratar la espalda Para evitar las lesiones Codos Sacro Rodillas y talones Ahora vamos a pasar a lavarle la boca Para ello cogeremos unas gasas y un depresor humedecidos Y frotaremos bien los dientes, la lengua y las mucosas Pondremos camisón limpio Y ahora realizaremos la cama con el paciente en ella Hemos dejado al paciente sujeto con las barandillas Pasamos a poner la sabana de abajo Retiramos la almohada que nos ha servido de sujeción Y le giramos para sacar la sabana que tenemos entremetida Procurando siempre que no haya ningún pliegue para que después no le pueda hacer daño Debemos de recordar tres cosas importantes Aclarar bien los restos de jabón Pues pueden producir irritaciones o lesiones al mezclarse con el sudor Secar bien todas las zonas y así evitaremos las dermatitis Y la hidratación de la piel Siempre con giros concéntricos y de forma suave Protegiendo las zonas de apoyo Protegiendo las zonas de la piel